Zona, sumate al movimiento. Se toma libre absolutamente... Me sigo cruzando por adelante la cámara. Se toma libre todos los cumpleaños. No viene... Boletín, perdón, perdón. Boletín de último momento. Urgente, urgente. Para, para, pam, pam. No sé, poneme algo, poneme algo. Poneme algo. No hay nada. ¿Está? ¿Está? ¿Está en línea? Hola, buenos días. ¿Quién habla? Buen día. ¡Hola, Catita! ¡Hola, Catita! ¿Cómo estás, Cata? Bien, ¿y ustedes? Bien, extrañándote. Sí, sí, hay algunos que van con herramientas de cerruches. Ya había. ¿Escuchaste? Pero que no sé cómo le da, cómo le da el rostro para incursionar en un área que no domina, ¿no? Porque, bueno, el fitness es lo de él, ¿no? La actividad física es lo de él. La cocina él sabe que no es lo de él. Cata, pero para, ¿eso es un rezongo? Porque el romance que había entre Mariano y Bo de Buena Onda y todo se terminó hoy. ¿Cata le soltó la mano a Francesco Lee? ¿Le soltó? ¿Sí? Yo hago otra lectura de la situación. Yo haría otra lectura de la situación. Y es pese a mi deficiencia en la cocina, me la juego, voy y me meto en un rol que no es el mío, para tratar de colaborar y ayudarte. A vos, Cata, que siempre, siempre, siempre estás tan bien dispuesta a colaborar conmigo. Pero eso no es lo que hiciste hace un rato. ¿Cómo no? Digo, si quieren yo cocino, pero fue tipo, bueno, si no viene Cata, lo hago yo. No, no, eso es una interpretación que es errónea, es errónea. Una interpretación que es errónea. Cata, le soltó. Pará, interpretamos todo mal entonces, ¿no? Nunca fue por ahí, nunca fue por ahí. Si están queriendo armar una... A mí, ¿sabés lo que no me va? A ver. A mí no me van los cancheros. Si vos venís a cancherear, hacete cargo. Y te quiero el lunes, no sé si el miércoles, pero el lunes, en la cocina, cocinando de verdad, postra. A mí los cancheros no me van, Mariano Cancheros. A mí, a mí, a mí los cancheros... Se quemó todo. Ya, cambié el gráfico. A mí los cancheros no me van. ¿Se podría decir que me soltó la mano? Sí. Me pegó una piña, las dos cosas. No, 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 es que te soltó. Qué tremendo, qué tremendo. Lo tomo... Amigos cancheros no me van. Ya lo que te digo, Cata, te acepto la invitación que tan gentilmente me has hecho. Gentilmente. Y acepto y voy a aprovechar ese desafío. Es una oportunidad realmente... El lunes que viene, acá. ...de incursionar en la cocina, cosa que no he hecho. No hagas la gran Lucía que después decís que no. Eso mismo, eso mismo. ¿Pero por qué me meten a mí que no tengo nada que ver? La gran vez me meten en lugares que no tengo nada que ver. Hasta que no me deciden Lucía nunca más. ¡Pero, para! Bueno, esto es Francescoli, Cata, Cata, Francescoli. Sí, pero cada vez que lo único que falta es que digan el asado del coco en este momento. Y lo meten siempre, así que ya está. Te digo algo, podríamos hacer el asado de Francescoli y muestras una. Allá va, hace este cálculo. Alguna cosa, alguna cosa me defiendo. Es un equipo deudor, es un gran equipo deudor este. Yo no sé cómo no. No hay ningún problema, estaré a disposición para hacer lo que... Perfecto. Pero mirá cámara y decí que te comprometés el lunes que viene. Decíselo a Cata, decíselo a Cata. El lunes, Cata, el próximo lunes, ¿a qué hora la misma hora? ¿Siempre, no? No, no, no. A la hora que a vos te quede bien, Mariano, no te preocupes. A la hora que a vos te quede bien. No, no, Catita, pará, pará, pará. Ya me gusta el tono, cambió el tono, a la hora que a vos te quede bien. Pará, pará. Tengo un par de cosquitos antes, pero después... No, pero sí, que no esperes a que la cebolla esté cortadita por Cata, por bonza, ¿no? Yo sé que las cosas las produce Cata y no son de utilería. Yo a las 9 y cuarto, 9 y 20, puedo estar por acá. Ah, Mariano, pero te comprometés cumplir. Yo me comprometo y cumplo, no soy como la señorita de Ocaico. Perfecto, perfecto. Igual alguna cosa ha hecho. No sé si las imágenes de lo que produje el fin de semana están en el fin de mes. No, no está, no está. Sí, 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 una colita de cuadrilla de las parrillas también. No, no, Mariano, no es lo que dijo Lu. Claro, mirá, no, no, esto es impresentable. Sobre el punto de cocción de la carne podemos discrepar, si quieren. Está en un punto 4 aproximadamente, hay gente que le gusta, hay gente que no. No, 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 no. Cata, te mandamos un beso grandote. Te amamos, Cata. Beso grande. Te extrañamos, chao. Nos vemos. Besote grande. Sí, beso grandote. Chao, chao. ¿Y a todo esto qué? ¿Y ahora? Ya no me acuerdo lo que venía a hacer. No va a venir el miércoles. Cambiamos el chip, prendemos el chip entrenamiento y hoy tenemos un circuito de fuerza y resistencia combinado. Bien. La propuesta es de 6 ejercicios. La propuesta es que combinen y trabajen 30 segundos de un ejercicio, 30 segundos de pausa para pasar al siguiente ejercicio, para que lo cambien. Y en esa pausa pueden mantenerse haciendo un poquito de skipping para que las pulsaciones se mantengan elevadas y no bajen. ¿Está? Es una pausa activa. ¿Sí? Perfecto. Vamos a intercalar ejercicios de fuerza y ejercicios de resistencia. Yo lo voy a hacer solamente de 15 por 15 a modo de ejemplo. Lo pueden hacer de 30 por 30. Lo pueden hacer de 45 segundos de trabajo por 30 de pausa. Esas combinaciones las pueden hacer como quieran. ¿Sí? Puede ser un minuto entero de un ejercicio de ejecución porque ejecutamos por tiempo, no por repeticiones. ¿Está? Como hacés vos, Kuka, en el gimnasio. Es por tiempo, no por repeticiones. Mirá que es lunes, ¿eh? Hoy va con todo. Hoy pide rebaja. Hoy hace los 45 minutos. Ya mañana baja 5. Pero sí, es por tiempo, no por repeticiones. ¿Está? Entonces trabajo. En este caso voy a hacer 15 de trabajo por 15 de pausa y se los paso a mostrar. 6 ejercicios y arrancamos ya. Primer ejercicio. Abdominales superiores, piernitas para arriba y ahí. ¿Está? No me hablen mucho porque si no me ahogo después no puedo hablar. Mirando hacia arriba. Abdominales superiores, mirando hacia arriba. Manteniendo la zona cervical del cuello derechita. 3, 2, 1. Tiempo. Estoy en pausa. Suponiendo que hubieran sido 30. Son 15 segundos y me mantengo haciendo esquipio en el lugar para que las pulsaciones estén arriba. ¿Está? Ahí. Vamos a ir al segundo ejercicio que son lagartijas. Pone a las lagartijas especiales. Hago la lagartija y cuando estoy arriba levanto una pierna. Está. Hago la lagartija y cuando estoy arriba levanto una pierna. Trabaja muchísimo el cuádriceps de la pierna que está apoyada. Pásase un ejercicio más completo. Y si no puedo con así, ¿puedo con rodillas? Si no puedo así es normal y si no, sencillito. Bien. Con rodillas apoyadas. Se fueron los 15 segundos y mantenemos con 15 segundos de skipping. Siempre para pasar de ejercicio 15 segundos de skipping. Bien. Nos vamos a uno que es un poquito más de resistencia. Puede ser en el living de la casa. No necesita mucha distancia, ¿sí? Y me voy a hacer un poquito de galopas. Más aeróbico para levantar un poquito más la frecuencia cardíaca. ¿Está? Ahí arriba. Si me agacho a tocar el conico también ayuda. Si me agacho acá, sumo un ejercicio de sentadilla. Perfecto, Cuca. Veo que estás yendo al gimnasio, ¿eh? Bien. Está con nada. Pausa. Pausa. Me mantengo acá. Yo te hago el skipping así podés respirar. Dale. Yo te hago el skipping. No, no. Vengo bien, vengo bien. Me mantengo acá. Eso. Bien. Me preparo. Cuarto ejercicio. Agarro el bidoncito. Espalda hacia adelante como si fuera para hacer saludos que hicimos la semana pasada. Y remo. Ahí. Trabajo de espalda. Acá somos especialistas. La remamos tú. La reman toda la mañana, ¿no? Ah, no. Sosotros sabés lo que es te remamos. Impresionante. Te remamos el Titanic. Te remamos el Titanic después que chocó con el aire. Eso. Bien, Chico. Lo hacemos chocar de nuevo y sacamos los skipping. Dale. En el lugar. Hay que remarla. Hay veces que viene más fácil y hay veces que viene más complicado. La vida misma. Mantenemos el skipping. Nos preparamos para el quinto ejercicio que va a ser sentadillas con el empuje y termina en una pierna. Uy, esa es linda, ¿eh? No está brava. Olvidá. Ahí. Completito. Vení, monte. Dale, sumate. Ahí. Eso, Coquito. Qué bien que te veo. ¿Estás pronto para el jueves? Uy, el jueves, el jueves. El jueves, jueves. Volvemos a la cancha. Ahora después le contamos. ¿Qué pasa? Volvemos a la cancha. Se fue el quinto ejercicio. Fútbol. Nos mantenemos ahí con skipping. Y el último va a ser correr adelante y atrás y es uno bien de resistencia. Eso no, eso quedó con el cuca. Eso es para agarrar la colchoneta nomás. Ah, ok, ok. No te deja pasar nada. Se me salió el ático del pantalón, pero no era eso. Se le cae el pantalón. Mantenemos. Agarro el micrófono acá. Que no se vaya. Y completamos con 15 de skipping. Eso. Respiro. Si hubiéramos hecho 30 por 30, son 6 ejercicios. Con la pausa activa, son 6 minutos. ¿Puedo hacer 3 o 4 bloques? Sí, perfectamente. Cuando paramos una vuelta entera, me puedo tomar 2 o 3 minutos, un poquito de agua. ¿Y caminando? Me tiro, moviéndome. Puedo estirar un poquito. ¿Está? En la pausa, 2 o 3 minutos y voy de vuelta. Si hacemos 4 bloques, son 6 minutos cada bloque, 24 minutos con la pausa, media horita o 35 minutos. ¿Este tipo de ejercicio qué hace? Es un ejercicio, primero de fuerza, porque trata de trabajar grandes grupos musculares y estimularlos a veces. O sea, tonificación muscular. No estoy trabajando con grandes pesos. Lo que quiere decir, no voy a desarrollar la musculatura, no voy a lograr hipertrofia. Pero sí tonificación muscular. Y es un trabajo de resistencia, ¿está? Para mejorar mi capacidad pulmonar, mi sistema cardiovascular. Y a su vez, obviamente, hacer y estar casi 35 minutos de continuo moviéndome, tiene un gasto galórico que es importante. Por ejemplo, para gente que esté buscando perder un poco de peso, le puede servir también. De más. ¿Y cuánto es lo recomendable, lo mínimo que uno tiene que hacer, 3 veces por semana? Hay gente que hace 5 días, la semana 6. Bueno, sí, no, hay gente que entra todos los días. Mínimo para que tenga un efecto positivo, que se pueda hacer algo que al mediano plazo se pueda ver y tenga efecto, 2 veces por semana es lo mínimo. Lo mínimo. De ahí para arriba, si haces 3 veces por semana, está espectacular. Pero de ahí para arriba. ¿Usted, Brocal, cuántas veces por semana está entrenando? Bueno, estoy empezando a entrenar 3 veces por semana. ¿Empezando a entrenar? ¿Por qué? No, no. La fuerza que tienen estos dedos. No, te estoy diciendo en serio. No, no sabés lo que es. Si me contactas a empezar. Y bueno, por eso te digo, esta es la primera semana que voy a cumplir los 3 días de entrenar. Esta es la primera semana. Empecé la semana pasada. Ah, está, está, está. Estoy siendo honesta. Esto es para un título de un programa. ¿Lucía Brocal estaría empezando a entrenar? No, empecé, empecé con ti. Bien ahí. No quiero hablar antes de tiempo. Este año ha sido... Ya verán los resultados. Yo te pongo un voto de confianza. O sea, el otro día acá pusieron en duda tu proceso de entrenamiento. Opa. Yo voy a poner un voto de confianza. Dejá los que hablen. Este año ha sido un año de comienzos. De buenos comienzos. Si habrán habido comienzos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estoy muy bien. Ya está. Señores. Nos vemos el miércoles. Nos vemos el miércoles. Muchas gracias por todos. Tenés una semanita para preparar, ¿eh? Sí. Vamos arriba. Con calorcito. Lo que no entendí, si la receta la tengo que proponer yo o la... Sí, 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 el lunes. No, me parece que no, que viene Cata y la hay que acompañar. Ahí, hablá con ella. Buscás la receta. Es una buena... Mirá, punta pin inicial, punta pin inicial, ya que nos lo hizo Lucía. Hacete unos rolls de canela. Bueno. Que vos hagas algo del libro de Cata. ¿Te parece? Claro. Estaría bueno. Señores, en el canal de YouTube de Rxona aparecen todos los videos de las entrenadoras y los entrenadores que se animaron a subir sus rutinas. Se termina el programa. Entrás al canal de YouTube de Rxona y elegís la rutina que vos quieras. Hay para todos los gustos. Porque, como decimos siempre, Rxona con Rxona seguimos en movimiento. Cerramos este espacio. Gracias, Mariano. Presento.